Buenas a todos chicos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien, hoy estamos aquí en un nuevo video en el canal y hoy déjenme presentarles un reto de me paso minecraft pero soy un vampiro, que en el caso lo considere mucho más divertido que transformarme en el mismísimo Bruce Wayne, también conocido como Batman, el cual es un superhéroe sin superpoder, pero eso no quita la posibilidad de que llegue próximamente en un video en el canal, si en el caso ustedes lo piden un montón por los comentarios, recuerden que pueden apoyar estos videos con un hermoso y generoso like, si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte para no perderte ninguno de mis videos y también no olvides comentar que otro personaje de alguna película, ser animada, anime, lo que sea te gustaría ver en un próximo video y yo con gusto los estaré pues leyendo, el más pedido podría llegar próximamente, ahora si vamos a darle esto en 3, 2, 1, let's go! Muy bien chicos, yo espero que estén más que listos porque estamos a punto de iniciar con este pedazo de reto, no sin antes hacerles 3 avisos muy rápidos, el primero es comentar que todos los mods que estaré utilizando en este video, lo encontrarán aquí abajo en descripción por si desean jugarlo, y lo segundo sería recordar que hemos subido un video de me paso minecraft pero mido un solo pixel, que en el caso youtube no te notificó o simplemente no te enteraste, pues te invito a verlo, y por último siempre decirles que tenemos un servidor de discord en el cual estoy avisando sobre videos, eventos con suscriptores, directos, entre otras cosas más, y así que estás totalmente invitado, ahora si vamos a darle. 3, 2, 1, comenzamos chicos y hay que aprovechar que nos encontramos debajo de los árboles porque ahora mismo es de día y como saben la debilidad de los vampiros es la luz solar, entonces por aquí nos viene muy bien, entre otras debilidades podemos encontrar la espada de madera, y alguno me dirá pero no recuerdo que hay algún mob que spawne con espadas de madera, pues te digo que ahora al momento de estar chupando la sangre a los aldeanos podemos llamar la atención de los cazadores de vampiros, que en este caso van a ser como unos saqueadores que aparecerán con ballestas y espadas de madera, así que hay que tener mucho cuidado al momento de estar absorbiendo la sangre de los aldeanos, pero por aquí estamos agarrando un poco de madera y creo que con esto ya viene más que suficiente, no sé por qué agarre demasiado, pero ahora sí hay que tener cuidado con la luz solar porque como pueden ver esto nos va a quitar vida, así que vamos a encontrarnos por aquí en la mina, y perfecto, si alguno nota un poco raro como se ve todo el minecraft es porque tenemos supuestamente una visión nocturna por parte de ser pues un vampiro, entonces aprovechamos por aquí y hacemos nuestra primera mesa de grafteo y de paso hacemos un pico, ¿sí? ¿para qué? para hacer nuestras herramientas mejoradas a roca, y después de esto cuando ya haya anochecido pues iremos a buscar algunos animales para poder chupar su sangre y cada vez que llenemos esa barra digamos de hambre que están hechas de sangre, pues vamos a mejorar nuestras habilidades que ya iremos viendo, pero por mientras voy a estar juntando por aquí algunos recursos, entonces pues ya les estoy comentando que hacemos, pero de momento salir no es una muy buena opción, y también tenemos algunas sorpresas siendo un vampiro, pero ya lo iremos viendo poco a poco. Esto es mucha suerte de verdad, estoy por aquí investigando, en esta cueva me encuentro con dos cerdos, pero se ve muy raro porque tiene los ojos blancos como si fuesen Herobrine amigo, no, de verdad es que yo voy a aprovechar por aquí y le absorbo toda la sangre que pueda antes de que muera el cerdito, y si nosotros no podemos comer carne, aún así lo matar y tuviese pues la carne, no voy a poder comerla, solo puedo pues chupar sangre, literal, eso es lo que hace un vampiro, chupar sangre, de eso se alimenta, y pues listo, ya tenemos todo esto, la carne realmente la voy a botar porque no me va a servir, cocinaré todo este hierro que he ido consiguiendo, pero aún me falta investigar un poco más, voy a ver si conseguimos algo extra, pero si no pues con lo que ya tenemos, creo que nos viene suficiente, pero de todas formas no puedo estar saliendo, ya les iré mostrando más habilidades que tenemos, pero poco a poco, miren por ejemplo aquí tenemos la fuerza del vampiro, que esto hemos podido desbloquear gracias a que hemos ido absorbiendo sangre, pero cuando absorbamos al tope nuestra barra supuestamente de hambre, que ahora es sangre, pues con esto vamos a obtener mucha más fuerza, ya lo irán viendo, pero, mientras tanto yo me encontraré por aquí pues minando, vamos a ver, uff, más hierro. Ahora siento que se ve todo un poco diferente, tal vez se activó mucho mejor la visión nocturna, aunque tampoco es que nos haga ver demasiado, pero lo más probable es que en la parte de la superficie es donde se note más esa visión nocturna. Ahora chicos, estamos por aquí en un pequeño charco o lago de lava, donde podríamos aprovechar para hacernos de una vez el portal al nether, pero todavía quiero ir a juntar un poco más de sangre y ver que nos podemos encontrar. Por cierto, me olvidé comentarles que también podemos volar al ser un vampiro, que sí es algo súper roto, pero bueno, también pueden hacer esto los vampiros, entonces no estaría mal usarlo yo, ¿no? Vámonos, a ver, ya es de noche creo amigos, dime que es de noche por favor, creo que sí ya está anocheciendo y podemos salir. Vale, vale amigos, ya está anocheciendo y todo se ve súper raro, miren, miren mis ojos endemoniados. Ok, aprovechando que anocheció chicos, pues me encuentro en esta aldea donde ya me ha matado un golem y he estado chupando un poco la sangre del aldeano, también conseguí unos libros, pero quiero que lo vean ustedes mismos, que es muy divertido matar a los aldeanos. Vamos a probar por aquí, por ejemplo, espérate, acá viene un zombie pequeñito, pero miren, absorbemos la sangre del aldeano y esta de aquí es la mejor que se puede tener y hemos desbloqueado algunos logros, como pueden ver. Ahora están viniendo los cazadores de vampiros, que son como unos saqueadores que vienen con espadas de madera y ballestas, así que vamos a enfrentarnos con alguno de estos y luego tal vez ya nos vamos al nether, pero hay que matar unos zombies también, ahí están, miren, esos son los cazadores de vampiros, que no son los típicos que encontramos pues rondando en los puestos de saqueadores, no, 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 esto viene exclusivamente a matar vampiros y en este caso yo soy uno. Bueno, vamos a ver si podemos matarlos rápido, son tres nada más, creo que sí podemos rápido, ok, vamos a ver, ahí le damos, ahí le damos, ok, estos nos bajan mucha vida porque tienen espadas de madera y recuerden que es nuestra debilidad, vamos a matarlo por aquí, perfecto. ¿Qué tiene esta espada de aquí? Castigo 2, bueno, supuestamente con más castigo nos debería hacer más daño, no lo sé, no lo sé de verdad, ¿por qué? Pues no podría pegarme yo mismo con una espada. Vamos a ver qué encontramos por aquí, por cierto, no sé si les avisé, pero podemos volar, creo que sí lo dije hace un momento, a veces se me olvidan las cosas y veamos qué encontramos por aquí cerca, bueno, voy a usar este banner que nos han dado y lo unimos con el escudo, ahí está, oh, amigo, qué cheto, ok, es una gota de sangre, ¿verdad? No, sí, 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 es una gota de sangre, ok, miren, por ejemplo, si yo quisiera absorber la sangre de la araña, no va a decir que es una sangre muy mala, ahí nos está diciendo Blood Quality, es la peor, la peor sangre que puedes comer es la de un Mopostil, así que aprovechen cuando encuentren aldeanos y sean un vampiro y vayan a por ellos, pero también cuidadito porque pueden salir muy rápido los cazadores de vampiros, a ver, por aquí supuestamente debería estar uno durmiendo, pues no, no encontramos a ninguno, quizás en esta cabaña de acá que está un poco alejada de todo, puede ser que encontremos a nuestro amigo aldeano durmiendo, sí, acá tenemos un aldeano, perfecto, vamos a chuparle toda la sangre para llenar toda nuestra barra, ahí estamos, ahí estamos, creo que entre más sangre chupamos, más fuerza tenemos, eso quiero creer yo, bueno, igual les digo, necesitamos hacer un grafteo que es con un libro y una botella de agua, pero como todavía no tengo cristal voy a buscar un poco de arena y ya nos vemos seguramente al lado del portal. Portal listo, así que solamente hay que encenderlo e irnos, estaba probando por graftearme el libro de sangre con el cual podemos ver un poco más las habilidades del vampiro, pero creo que necesito una poción de estas raras, la cual voy a ocupar pues obviamente verrugas y como no tengo pues nos toca ir a investigar algún bastión o fortaleza, yo espero encontrarme primero un bastión, pero aprovechando que puedo volar, por qué no me mato mejor a este gas, ahí está amigo, para tu casa, vamos a buscar mientras tanto por aquí algún bastión o fortaleza, pero debería haber guardado las coordenadas en mi portal, que tanto que soy, voy a hacerlo y ya les cuento que encontramos. Ok chicos, hoy estamos de suerte porque el rey de los bastiones se consagra nuevamente y hemos encontrado uno por aquí, pero ustedes dirán que has transformado en un murciélago, pues al ser un vampiro tenemos esa habilidad de transformarnos en murciélago, entonces pues aproveché y me transformé para que ustedes puedan verlo, y además es que es un poquito más divertido estar en esta forma, obvio que no tengo los mismos corazones, pero de todas formas va a ser divertido, vamos a ver por aquí si puedo observar un poco de su sangre, ok, es medianamente buena, así que me sirve, ok, mis corazones no se están regenerando del todo, pero no es problema para mí de verdad, vamos a avanzar por aquí, matamos a la vez a un peeling blood, no se enojan conmigo, ok, al ser un murciélago no se enojan conmigo, eso está bien, pero igual le voy a pegar o le ponemos la vita amigos, le ponemos la vita y está, más tranqui, un poco de lava, listo para ti también hay amigo, no te pongas así celoso, hay para todos, hay para todos, espérate, mi lava se desapareció, se desapareció mi lava amigo, ¿qué pasó? se me acaba de buggear la lava, de verdad, no, genial, habrá que buscar más la vita por aquí, pero con cuidado que nos podemos quemar, bueno, tantas cosas, los matamos y ya está, ¿no? ya está, muertos amigos, muertos, ahora hay que buscar dónde están los bloques de oro, que supuestamente suelen estar en las puntas y aquí lo tenemos, ok, agarramos todos estos bloquecitos y nos vamos de aquí, porque creo que no hay muchas cosas, tal vez revisamos algunos cofres, pero si no, simplemente seguimos buscando más bastiones o si no, una fortaleza. Pensé irme con las manos vacías, pero creo que por aquí podemos encontrar algo interesante, veamos, tenemos una espada de castigo 1 y creo que unos cuantos bloques de obsidiana, flechitas, ¿vale? y el disco de pickstep, ok, esto vale un montón, vamos a ir por aquí, más obsidiana, genial, tenemos para hacernos un nuevo portal, un poco de hierro, escombros ancestrales, espada con reparación que no pienso llevarme, un bloque de oro, más flechas, y pues creo que nada más me voy a llevar por aquí, vamos a seguir volando y ver qué nos encontramos, ok, modo murciélago activado, miren, lo que se ve súper divertido es que en las patitas se coloca cualquier cosa que tenga en la hotbar seleccionada, ¿no? Se ve súper guapo, bueno, dejándonos de lado, vámonos a buscar una fortaleza o bastión. Espero encontrarme otra bastión, pero bueno, ya hemos llegado a la fortaleza, así que vamos directamente a por los blazes y quizás por ahí que abrimos algunos cofres, pero lo más importante aquí son las varitas, después a traer un poco con los piglins para conseguir las perlas, o si no, simplemente matar a endermans, pero como tenemos 16 bloques, creo que lo más fácil sería traer un poco. Vamos a ver por aquí en este pasillo súper largo, que nos dirige a ningún lugar, ¿verdad? Es todo cerrado, pues sí, creo que todo está cerrado y no me lleva a ningún spawner. No, amigo, qué mal. Bueno, ya les digo, si encontramos uno y empezamos a matar a los blazes. Después de haber juntado estas 10 baras de blaze, pues decidí ir en busca del siguiente bastión, y por aquí lo tenemos, que no es uno donde se puede encontrar demasiado oro, pero en los tesoros podemos encontrar cosas interesantes, entonces veamos. Y tenemos por aquí unos lingotes de hierro, un diseño estandarte de hocico, unas flechas, bueno, está bien, pero por arriba debe haber más cofres. Entonces, veamos por esta zona si hay otro cofre escondido, creo que sí. Eh, acá lo tenemos. Vale, zanahorias que, bueno, hace rato las había agarrado, pero recordé que no puedo comer nada, solo puedo chupar sangre, entonces las terminé lanzando. Y por aquí debe haber más cofres, si no me equivoco, chicos. Y sí, acá creo que... ¿Este cofre lo abrí o no? Creo que no, creo que no, creo que no. Veamos más flechas, ok. Un hacha de oro. Y por aquí unas botas de velocidad. Me las voy a cambiar. Me las pongo, listo. Y por aquí abajo hay más cofres todavía. Vamos a ver, como podemos volar, aprovechamos esto, ok. Y creo que puedo llevarme hasta la sangre, bueno, chupar la sangre del hoglin, creo que sí, pero es un poco difícil teniendo en cuenta que este nos pega desde un poco lejos. Pero igual, es un poco divertido si tienes un buen ángulo. Ahí está. Ahí está, amigos. Estamos absorbiendo sangre de hoglin. Genial. Aunque del piglin también se puede hacer esto, ¿verdad? Sí, del piglin también puedo hacerlo. Veamos. Ahí está, amigo. Del piglin es más fácil todavía. Espérate, cuidado, que viene el hoglin, que viene el hoglin. Vamos a buscar los cofres mientras tanto. Por aquí no veo nada, amigos. Por aquí no veo nada. Tal vez más arriba encontremos uno. Pues acá todavía. Aquí está, aquí está. Aquí lo tenemos. Y manzana dorada, un hacha de eficiencia 5. A ver, ¿puedo llevarme la sangre del piglin brood? Creo que no. Creo que este tipo no se puede. Bueno, en realidad no hay nada interesante. No recuerdo si por aquí había bloques de oro. Pero si no, pues buscamos otra gestión y ya está, amigos. Además de que puedo volar, entonces aprovechamos eso. Aprovechamos eso, pero mira, por aquí hay unos cofres que iba a estar dejando. Espérate, que me mata el piglin, eh. Que me mata el piglin brood por acá. A lo tonto yo. Vamos a ver, más flechas. Más flechas. Oh, viene otro. Viene otro más. Genial. Y no tengo arco ni ballesta para defenderme. Bueno, llevamos esto. Unos lingotes de oro. Genial. Lingotes de oro. Uy, viene el piglin. Viene el piglin, amigos. Y está por matarme. Está por matarme. Estoy a medio corazón. De verdad que eso está siendo muy peligroso. Vamos a irnos aquí. Buscamos algún lugar pacífico para poder conseguir un poco de sangre porque si no voy a morir, de verdad. Espero que este vacío no lo haya encontrado antes porque si no va a ser una decepción total. Pero creo que no, amigos. Creo que no. Por aquí están viniendo los piglin broods. Voy a intentar librarme de ellos para poder chupar la sangre de los piglins que están aquí. Pero no, son varios piglin broods, son como tres. Vamos a bajarlos, vamos a bajarlos. Hay que llamar la atención de ellos y que se vayan de aquí. Váyanse de aquí, váyanse de aquí. Perfecto, ya boté a dos. Ahora me da tiempo de poder agarrar un poco de sangre de piglin. Vamos a ver. Por aquí, genial. Hay que recuperarnos porque si no, no voy a poder enfrentarme a nadie, de verdad. Se nos va la fuerza cuando perdemos las barras de sangre. Ok, por aquí no viene nadie aún. Nos da tiempo suficiente para absorber toda la sangre que queramos o queramos, queramos. Ay, no, amigo. Dale, dale, dale ahí. Perfecto, que no me va a llenar todo pero al menos ya estamos recuperando parte de nuestra vida. Así que, por esa parte me voy genial. Veamos por aquí más lingotes de oro, escombro, ok. Un bloquecito también, más obsidiana, perfecto. Por aquí flechitas que nos van a venir genial para reventar los ender crystals. Y nada más, creo que aquí no, si tenemos lingotitos. Perfecto. Vamos a ver este otro cofre que no logré abrir. Aquí tenemos más hierro, obsidiana, tenemos de sobra, creo yo. Y nos falta explorar un poco por esa zona. Veamos, veamos, si acá hay un cofre y si encontramos otro escombro vendría genial. Es solamente una ballesta pero, bueno, al menos la ballesta me sirve para poder ahuyentar a todos estos mobs. Genial, genial, pero hay más cofres todavía recuerdo yo. Debe haber más cofres por aquí y si creo que aquí vi uno. Vi uno, no, no era, amigos, me falló la visión, me falló la visión pero, si no logramos encontrar pues nada ahí como que interesante, nos vamos, ¿no? Sí, 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 yo pienso que sí. Sí, 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 mira, game block de oro que está solito y quiere que me lo lleve. Nice. Con esto vamos a poder tradear un poquito más con los piglins. Mira, acá hay dos cofres. Uy, escombros, les dije que había escombros, amigo. Yo recordaba que había escombros por aquí, más obsidiana y flechas. Bueno, es que tampoco necesito tantas flechas, ¿sabes? Soy un vampiro súper fuerte, vámonos. Creo que acabamos de terminar de tradear y he conseguido al menos 16 perlas, esperaba unas 20 pero tampoco me puedo quejar así que, aprovechando que tengo por aquí mi portal, listo, vamos a encender esto donde tenemos el mechero, listo, prendemos, nos vamos. Ahora la cuestión es buscar rapidísimo ese stronghold. En realidad creo que este reto no está durando mucho pero si está de día esto me puede jugar en contra. Creo que como está lloviendo como que se nubla el mundo entonces esto nos beneficia en parte pero apenas se vaya la lluvia me voy en un lado donde es desierto puedo morirme muy rápido. Hay que tener en cuenta eso. Creo que aquí en la sabana puedo hacerme daño porque es de día supuestamente pero de momento como que no estoy notando nada raro. No sé, no me estoy quemando debe ser porque aún está un poco nublado o algo así o no ha llegado el mediodía no lo entiendo pero voy a aprovechar esto y usamos esto, usamos esto de aquí que es como la teletransportación pero a un rango muy corto. Voy a chupar un poco de sangre de estos y listo voy a llenar toda mi barra. Vale, vale amigos. Ahora sí creo que desde aquí podemos empezar a craftear nuestros ojitos. Genial, hacemos esto acá y listo. Ahora lanzamos el primero ¿hacia qué dirección es? ¿Hacia qué dirección? Hacia allá, vale, pero por ahí estoy viendo como una especie de aldea. Quiero investigar un poco y ver si conseguimos algo interesante o simplemente pues nos vamos directamente a por... Espérate, espérate, ¿y el ojo lo hemos perdido? No me digas que el ojo lo he perdido. Bueno, creo que sí lo he perdido, creo que lo he perdido pero voy a marcar por aquí una dirección o más o menos por dónde debemos ir para no olvidarme, ¿ok? Ahí está. Más o menos por aquí debemos ir en esta ruta. Ya está, voy a investigar y nos vemos. Es muy extraño que los aldeanos le tengan miedo a los zombies pero cuando ven a Escanor Vampiro no corren, de verdad es que no entiendo esto. Bueno, ya que no corren amigos voy a empezar a chuparles un poco su sangre de todos ustedes. Lo único mal es que cuando tienen profesión se le abre pues la interfaz de la profesión y ya está. Vamos a aprovechar por aquí que está durmiendo un poco y chupamos su sangre. Y creo que acaba de anochecer. Entonces, esto me viene genial para empezar a lanzar los ojos y miren, por acá están los cazadores de demonio. Ahora sí que sí, vamos a meterlos rapidísimo. Por acá, vénganse, vénganse, corran. Ahora ustedes van a correr, yo ya no voy a correr de ustedes. Ustedes son los que corren de mí. Y listo, hemos acabado con todo fácilmente, de verdad. Pensé que iban a ser un poquito más difíciles pero bueno, nos vamos, nos vamos. Y ok, ok, acá vamos a matar a un golem rapidísimo. A ver, ahí está. Tal vez nos mata a nosotros o nosotros lo matamos a él. Y, pam, listo. Ni siquiera nos dio un rasguño. En esta dirección está la salvana, sí, perfecto. Entonces, vamos a buscar ahora sí nuestro Stronghold. Segundo ojo y vamos por acá. Aprovechando que hemos llegado a este bioma de bosque oscuro, lanzamos el tercer ojo que nos manda hacia esta dirección. Esperemos estar cerca porque en serio no quiero irme y me falten ojos cuando lleguemos al portal. Cuarto ojo, vámonos. A ver, ¿para qué dirección fue? Ok, hay que retroceder un poco entonces, debemos estar cerca. Eso espero, por favor. Se me están rompiendo todos los ojos. Todo parece indicar que puede estar por esta zona de aquí. Entonces, voy a lanzar el ojo y veamos. Veamos, ok, ok, estamos retrocediendo y posiblemente esté abajo de nosotros. Voy a lanzar uno por este lado y veamos, se acaba de hundir este ojo o sumergir. Entonces, vámonos porque necesitamos encontrar ese portal de una vez. Y no sé qué vienen ustedes a molestar, de verdad es que se les mata muy rápido. Bueno, bajamos. Epa, amigo, hemos llegado. Listo, listo, listo. Antes de irnos también debería pensar un poco en llevarme al máximo mi barra de sangre porque no sé si le puedo chupar la sangre a la dragona. A un enderman creo que no, pero a la dragona todavía estoy en duda, ¿sabes? Vamos a buscar rapidísimo este portal, lo ubicamos y tal vez voy por un poco de sangre. Bueno, chicos, aquí estamos cerca del portal y a ver, ¿puedo chupar sangre de lepisma? Creo que eso no se puede, no se puede, amigos, qué sad. Pero de todas formas, rompemos esto porque odio a los lepismas y miren qué sorpresa, nos falta sólo 11 ojos. Menos mal porque si no me iba a dar un disparo, amigo, por no encontrar los ojos necesarios. Pero bueno, aprovechando esto, vamos a matar, colocamos esto aquí y pues vamos a ir por un poco de sangre, aunque en realidad podría irme así también. Solamente nos falta, por así decirlo, media gota de sangre para estar al máximo, pero con esto vamos suficiente. Además de que me di cuenta de que puedo comer manzana dorada, esto lo comeremos seguramente cuando nos toque enfrentarnos a la dragona, así que sin pensar dos veces, 3, 2, 1, vámonos. Ok, justo como me gusta porque puedo aprovechar y volamos. Ahora, tenemos ballesta aquí, rompemos esto ni siquiera en cámara rápida, lo vamos a romper ahora mismo, 1, 2, vamos a ver por aquí, tenemos el tercero, no lo recargué bien, tricky, 4, uy no, qué malo amigo, qué malo, 4, 5 por acá, vamos, le estamos bajando un poco de vida, eso es genial, espérate, espérate, 6, rompemos por aquí, no lo recargué de verdad, 6, 7, vamos, 8, y con este sería el último, nos faltan dos más, 9, y ya está, con este es el décimo acabamos, no, no le di de verdad, no le di, ya está, ahora sí que se venga la batalla épica, que empiece esta batalla chicos, y voy a intentar matarla tal vez con la mano nada más, creo que puedo bajarle bastante vida, bueno, no sé exactamente, pero igual de que me mande a volar no va a poder, porque yo exactamente también puedo hacer lo mismo, y vamos a ver cuánto le bajamos, listo, listo amigos, sí, 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 no, no le puedo chupar sangre, estaba intentando hacerlo, pero creo que no se puede, bueno, bueno, le damos por la cabeza también, para que no me digan, hey, dale por la cabeza, se le baja más rápido, bueno, me mandó a volar, pero se olvidó que el vampiro escáner también puede hacerlo, entonces, no me vas a matar de caída, aunque lo intentes, de verdad, uy no, pero si le pego de frente, mientras está volando, allí puede matarme, así que nada amigos, hay que esperar que baje nada más, con calma, y esto se acaba rápido, uy, ya vino un enderman, no, en serio, ahora, tenemos un problema, porque yo uso mucho la sangre para regenerar, curarme y todo eso, entonces, voy a comer una manzana dorada, que espero no me afecte en nada, no, no me afecta, y todos esos enderman están loquitos, de verdad, están loquitos, voy a hacerme por aquí una zona para protegerme, cuando baje, y los pueda matar fácilmente, ay amigo, en serio, que se vienen todos a por mí, de verdad, no, bueno, bueno, creo que por aquí puedo entrar fácilmente, y ya nadie me va a molestar, así al menos, no me van a matar, vámonos, por aquí abajo, ok, los matamos y nada, ya los veo con el dragón, la dragona, no me lo creo amigo, de verdad, me mató la dragona con su magia, se supone que era inmortal, pero no me había dado cuenta, porque no llegué a hacerme el libro, de las debilidades, habilidades, y supuestamente, la magia de la dragona, es una debilidad, que puede matar a un vampiro, no, si alguno pensaba, que era un problema, volver aquí, pues cuando puedes volar, realmente no lo es, y de paso, he recuperado toda mi sangre, entonces vamos a matar de una vez, a la dragona, y de paso, recoger las cosas, que se han quedado por ahí tiradas, let's go bro, let's go, cuidado con la magia de la dragona, que esto es lo que nos baja, más que nada la vida, voy a aprovechar, le doy con la espada de una vez, porque si, después me voy a arrepentir, y voy a estar volviendo, a cada rato no amigos, yo la mato de una vez, pensaba hacerlo con el puño, pero al darme cuenta, de que nuestra debilidad, también es la magia de la dragona, pues no me la puedo jugar del todo, sabes, ahora hay que esperar que baje, llegó el momento, del pico de madera, le vamos a dar aquí, antes de que baje, uff, no me mandó a volar, me mandó a volar amigos, me mandó a volar, pero tranquilos, tranquilos, aquí voy yo, un picaso, un picaso ahí, dale, listo amigos, hemos terminado con este épico reto, así que espero les haya gustado un montón, ya saben que todos los mods utilizados, lo encontrarán aquí abajo en descripción, y conmigo es, hasta la próxima, chau chau. chau 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 chau.